Yo quisiera retomar y aportar las cuestiones de quienes se han antecedido y algunas reflexiones de carácter general. Primero que nada, aquí ya vemos varios que hoy en el Senado nos tocó impulsar este debate como diputados. Por lo tanto, puedo ver al Senado Roberto Gil, a Pablo Escudero, a Pablo Speinberg, a Gerardo Sánchez, a Paz María, y realmente a la Presidenta Cristina, junto con el Presidente Alejandro Echinas. Es un debate que nos llevó muchos meses, de hecho, un debate muy largo. Y me parece que hoy el querer hacer un dictamen de una minuta, que como se ha expuesto tiene muchas inconsistencias o muchas ausencias todavía en este debate, es indispensable hacerlo con tiempo, con calidad en la discusión y entendiendo qué es lo que está en juego. Porque además de todo es una disyuntiva interesante que al mismo tiempo que se está discutiendo frente a los ciudadanos el tema de iniciativa ciudadana, se está discutiendo el tema de iniciativa preferente del Presidente de la República. Son dos temas que nos permiten tener una óptica de dónde estamos respecto a la democracia directa o cómo estamos respecto al presidencialismo. Me parece que es un debate que por sí mismo tiene mucha mayor profundidad que en la mera dinámica operativa. ¿Qué me preocupa, compañeras y compañeros? Hace un año, el 28 de febrero, vino un grupo de ciudadanos, 125 mil más o menos, que presentaron en este mismo foro, en esta misma mesa, un total de 125 mil firmas. Vino una comisión representativa con 125 mil firmas. En aquel momento ellos presentaban su intención de incidir como ciudadanos en el debate de telecomunicaciones. Ustedes recordarán que se debatía el texto constitucional de manera particular. Ellos lo que pedían es que se hiciera un cambio a la Constitución en términos del acceso a Internet. Hubo organización de ciudadanos, hubo la presentación de firmas, hubo la intención de cambiar la Constitución, digamos, no es un ejercicio etéreo el que estamos sobre la mesa, ya hubo ciudadanos que se organizaron para que deba hacer un cambio constitucional, y ahí está la evidencia con 125 mil firmas. Y a un año, porque estamos a escados días de que sea el 28 de febrero nuevamente, es una iniciativa que duerme el sueño de los justos, porque por parte de la clase política representada en el Senado, no ha habido ninguna discusión sobre esa iniciativa. En esas mismas fechas se presentaron iniciativas por parte de la Senadora Marcela, por parte de un servidor que creo que podrían enriquecer una minuta, que si bien presentan los señores diputados, pues no tuvo el interés de ver lo que se había presentado previamente por los senadores, y que me parece que son cuestiones que enriquecen el conocimiento. Yo creo que algo que ya se retomaba por parte del Senador Larios, y que es escuchar a los ciudadanos, como hoy que hay un grupo de compañeros organizados, que están aquí, o dos grupos, reforma política allá, y millones de jóvenes, bueno, pues escucharlos en términos de qué es lo que opinan respecto a la iniciativa que están presentando, parecería ser un asunto de tener mayor capacidad legislativa y de profundizar en el debate que se tiene. Eso no lo tiene la minuta que nos presentan los diputados. De tal manera, pues que sería en el ánimo de mejorar algo que tendríamos que estar realizando, algo que tendríamos que estar, si duda alguna, utilizando. Pero me parece que hay cosas más de filigranas. En aquel momento me acuerdo mucho, porque esa iniciativa, o ese lanzamiento de reforma política constitucional, varios del PAN y varios del PRD, nos preocupamos por el tema del porcentaje que se le pedía, los casi 100 mil de los que ya se han hablado. Bueno, al último, esa fue la condicionante que se tuvo, pero yo me acuerdo que en aquel debate, en varias horas, tanto en la comisión que presidía en aquel momento Alejandro Encinas, como en el propio pleno, debatimos que tenía que ser un porcentaje menos, 0.13%. Pero en lo que nos ofrece como planteamiento legislativo, reglamentario, la minuta, pues es un embrollo, ya lo decía el senador Gil, un tema de identificar una OCR, y yo, él se dio la tarea de revisarlo, por poder identificar que no estaba. Pero ahora es que me he dado un poquito más de tiempo para decir, bueno, ahorita lo reviso y lo pregunto, si es su caso. Entonces, en lugar de estarle facilitando las cosas de los ciudadanos, estamos estableciendo un procedimiento de mayor complejidad al tener más requisitos. Vuelvo a citar la iniciativa de la senadora Marcela, cito la mía, que esa es la que se plantea un tema de una muestra aleatoria. Se parte del principio de buena fe, porque los ciudadanos, independientemente de las cuestiones que ha puesto en la mesa el senador Gil, pues se parte del principio de que los ciudadanos se han organizado, han debatido la posibilidad de visitar una iniciativa y han hecho un esfuerzo de organización, pues que no debería detener a un policía sentado de este lado en el Poder Legislativo, poniendo a los ciudadanos en el dedicho de sus intereses. Habrá que reglamentar seguramente algunas cosas. El principio de buena fe en la operación es el juicio. Quiero cerrar mi comentario porque creo que aquí hay evidencias puntuales de que no se considera la posibilidad de reformas constitucionales en la iniciativa preferente y creo que es un buen antecedente, sano antecedente, el ver que ya hubo ciudadanos que se organizaron. Yo tengo mis consideraciones, pero lo ponen en reservas. Pero me parece que ahí habría que ser precisos para que sea posible cambiar la Constitución si es que los ciudadanos ya se organizaron el tema de Internet para Todos. Yo cerraría, Presidenta, fortaleciendo a mí en un tema que me interesa, el cual tenemos iniciativas que como partido político nos interese jugar, pues nos forzaría esta misma pregunta a votar en contra si es que no se toman en las consideraciones. Muchas gracias. Gracias.